Hey, mira, te voy a decir así. Si la mujer es que lo hace como yo. Si la que es como un par de toques, porque no me gusta tu barrio carecita. ¿Qué es lo que grita? ¿Qué es lo que grita? Dile que tú sabes, ¿no? Quieres todo. Quieres todo. Dile que eres todo. Quieres todo. Dile que eres todo. Quieres 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 todo. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Oye, esa canción es pa' final. Si te la vas a mover, no tienes gracia. ¿No? No.